El día de hoy, a fines del año pasado, Metro terminó de calcular el presupuesto para elevar el estándar en los tramos 1, 2 y 5, lo que implica una inyección de 1.300 millones de dólares en la próxima década. Según lo planteado a Diario Financiero por el gerente general de Metro, Felipe Bravo, este desembolso equivale a la mitad del valor de construcción de un nuevo trazado, como por ejemplo el de Línea 7, que costó alrededor de 2.600 millones de dólares. Un tema que queremos empezar a abordar el día de hoy por las implicancias que tiene. Para la ciudadanía y para los habitantes de la región metropolitana. Y para ello estamos ya acá en el estudio con el experto en transporte urbano, académico, además de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Universidad, Rodrigo Martín, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, gracias a ti. Siempre encantado de estar en la radio con ustedes. Oye, Rodrigo, importante ir entrando en los alcances que tiene esto. Esto se dice, al menos en el análisis que se hace desde Metro, que ya hay tres líneas automáticas con tecnología bien moderna y se plantea equiparar ambos sistemas y subir el estándar de experiencia para todos los usuarios en la próxima década. En ese sentido, hablemos un poquito de cómo se podría materializar ese equilibrio con las líneas más antiguas, tomando en cuenta que estamos en una situación de infraestructura distinta a la que tenemos en las líneas actuales y donde incluso se han estado haciendo planteamientos, por ejemplo, de incorporar puertas de andena en línea 1. Son desafíos importantes tomando en cuenta las características de las estaciones, pero es interesante saber por dónde se podría avanzar. A ver, mira, primero lo que ocurre en el Metro es que tenemos disparidad tecnológica, digamos, en las diferentes líneas. Claramente, cuando uno anda en la línea 6, los carros son más amplios, hay acondicionados, no tenemos boleterías, tenemos un sistema puertas de andén. Está como, digamos, en un estándar de tecnología que es el número, digamos, un número 1 en el mundo y si uno viaja después en línea 2, por ejemplo, los trenes, son trenes más antiguos, son carros más antiguos, las estaciones están un poquitito más, venidas a menos, digamos. Entonces, tenemos ahí estándares bien diferentes y sobre todo porque además las demandas de carga que tienen las diferentes líneas también es bien dispara. Uno a veces encuentra bastante espacio en la línea 6, o sea, bastante tranquila. Digamos, en algunos momentos se satura más, pero generalmente hay espacio. En cambio, la línea 1, que es una línea de mucho más demanda, que está más saturada generalmente, tiene este estándar que es más antiguo. Entonces, claro, se está poniendo ahora en cuestión cómo generar una experiencia de usuario que sea equivalente y eso tiene que ver con varios aspectos. Uno es el tema de los torniquetes o puertas anti-evasión, que es un punto y tiene que ver con los boletos, boletería, pago y puertas anti-evasión, que son un tema que es bueno que se organice, que se mantiene en todas partes y que sea una forma más, digamos, simétrica de vincularse con el metro. Pero el tema de las puertas, Andén, tiene que ver con otra cosa, que es un dato que quizá es un poquitito terrible decirlo, pero el tema del suicidio, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa también es la principal preocupación que hay detrás, no solamente desde la perspectiva de la empresa, sino que también para los usuarios. Y tú sabes que, bueno, el porcentaje, según tengo entendido, según datos, es como, se ve que hay como 1,5 suicidios al mes, o sea, estamos hablando de 3 suicidios cada 2 meses, más o menos, como es como un promedio histórico en el metro. Pero hay preocupación porque este último mes ya ha habido 2, en lo que va de enero. Entonces tenemos ya una tendencia un poquitito peligrosa, digamos, que llama la atención y hay que poner cuidado respecto a eso. Y es un factor que generalmente se trata de mantener más o menos silenciado, más o menos tranquilo, ¿verdad? Porque es algo bastante dramático y súper fuerte. Pero en el caso de que empiecen a subir un poco esos números, es bueno que exista algún cuidado, alguna precisión respecto a eso y que tengamos este recambio de puertas en los andenes para la línea 1 podría ser una súper buena manera de solucionar ese tema y tener una seguridad mucho mayor. Exacto. ¿Qué otros pasos se pueden dar ahí? Tomando en cuenta ese factor que te decía yo que es la infraestructura previamente tal. Hay estaciones que datan de la década de 1970. Me imagino que es complejo de repente establecer mejoras en ese escenario. Mira, ahí hay un campo gigante de trabajo de otra línea. A ver, por una parte está lo tecnológico, ¿verdad? Que es el tema, por ejemplo, de la conducción automatizada, de todo este tema de los boletos y demás. Pero están los espacios físicos. Nosotros hemos trabajado, a mí personalmente me ha tocado hacer varios talleres ya de título donde hemos discutido cómo las estaciones de metro tienen un rol importante en el espacio público en el cual están. Y efectivamente pasa que las estaciones línea 1 son súper antiguas. Entre ellas, una que ha sido siempre muy citada es la estación de Los Leones. Que Los Leones es una estación pequeña, relativamente, una sola mezanina, a diferencia de otras que tienen doble, como Moneda, no sé, o Universidad de Chile. Pero es una mezanina que se proyecta hacia el Paseo de las Palmas y hacia Almacenes París y de forma subterránea. Y que genera una conexión súper fluida con el resto de la ciudad. En ese sentido, hay estaciones que tienen la capacidad, lo que se llamaba en metro, ellos tenían un indicador que era el IMU, el Índice de Madurez Urbana. Índice de Madurez Urbana que producía la estación y su entorno. Que es una especie como de acoplamiento, una especie de relación positiva entre la estación y lo que pasa alrededor. En eso, siendo una estación muy antigua de Los Leones, es una estación bastante exitosa en términos de la integración que tiene con el entorno. Es una estación pequeña, como decía, no es una estación de grandes capacidades porque tampoco en este momento está transformada en una estación muy grande y ya se asoció a otra, que es la otra línea. Pero la estación antigua sigue siendo más o menos igual. Pero tenemos en línea 1 un montón de otras estaciones que van a tener que ser realizadas. Entre ellas, no sé, por ejemplo, una que trabajamos varias veces fue Los Héroes o Santa Lucía, por ejemplo. Santa Lucía va a tener conexión con la nueva línea de metro. Tiene además la posibilidad, la línea de metro, que ya estoy perdido, los números, la 8, la que sea por Santa Rosa. Ahí tenemos un punto de conexión. Y Santa Lucía es una estación que dentro de las que están en la zona central de Santiago tiene solamente una salida de mezanina por un solo lado. Esa, si por ejemplo tuviera salida de mezanina en la cabeza andena, o sea, en el sector poniente de la estación, podría transformarse en un elemento que conecte por una parte hacia el norte a la Biblioteca Nacional y hacia el sur hacia los paraderos de buses de Santa Rosa. Por lo tanto, podría, tendría la posibilidad de extenderse o transformarse en una estación mucho más integrada con su contexto urbano. Y pasa un poco lo mismo con Los Héroes, que es una estación que tiene bastantes problemas de relación con la superficie. Si cualquiera ha estado ahí, uno se puede equivocar dos veces al entrar a la estación. Una es subir a la plaza que está ahí arriba donde pusieron el monumento, la mujer en algún momento y que ha sido siempre un lugar como menos abandonado y peor, el horror de bajar y terminar en el paso bajo nivel que cruza ahí que es un lugar completamente abandonado. Entonces tenemos un desorden en ese espacio urbano que también debiera ser trabajado y ahí la línea 1 tiene que volver a mirar sus estaciones primero por estos espacios residuales que están quedando que son históricos y también porque algunas estaciones van a tener integración con otras líneas como Línea 7, Embaquedano y otras más que van a tener puntos de los cuales va a haber que rediscutir cuál es la lógica de relación con el espacio urbano que nos rodea. Como te decía, creo que Los Leones, por ejemplo, ha sido siempre un referente bien histórico y muy antiguo de una buena relación con lo que pasa alrededor. ¿Y da con esos 1.300 millones de dólares para todas esas adecuaciones? No, yo creo que no, esas adecuaciones son otra escala, es otro paso y yo creo que ahí ocurre algo que también es importante verlo, que las estaciones de metro como estación, metro se preocupa de la mezanina para adentro, hasta la antena, del proyecto de transporte, pero cuando salimos a la superficie, cuando pensamos lo que pasa arriba, empieza a aparecer el MOP, empieza a aparecer el municipio, empiezan a aparecer otros actores que tienen también un rol dentro de esto y que tienen que asociarse. Creo que en ese sentido es importante entender que la infraestructura de transporte, especialmente las estaciones de metro, no son un elemento aislado, no es un objeto que está puesto en la ciudad, sino que produce una integración y los actores que están involucrados tienen que relacionarse, tienen que buscar esa, como decíamos tú, experiencia de usuario, digamos que sea mejor. Hablemos de experiencia de ciudadano, de persona que se mueve por la ciudad, de peatón que usa la ciudad y que estos espacios, los pasos bajo nivel que producen las mezaninas de los metros son generalmente los grandes cruces de calle. Uno cruza por abajo de la estación de metro aquí para ir al terminal de buses. Son lugares que tienen un rol. Hay cajeros automáticos además, hay muchos servicios. Cafetería, panadería, lugares para tomar café, lugares para pagar cuentas, en la Universidad de Chile. Entonces se transforman en espacios que no son simplemente una estación de metro, son lugares que tienen un rol urbano, que son pasos bajo nivel, que son centros de equipamiento, que son zonas de espacio público pero de control privado. Eso es un tema que se ha estudiado harto desde el urbanismo, que son espacios privados en realidad, de control privado, pero que juegan un rol público súper importante. Se llaman los PIMS, que son los public, a bordo de la tele, sí, voy a decir en inglés, que son espacios públicos, espacios privados de control de uso público. Y esos son lugares en los cuales se genera ciudad, se generan beneficios para todos los habitantes de la ciudad y que hay que desarrollarlos. Y como decías tú, claro, los 1.300 millones de pesos son para el metro. Pero ahí es donde los municipios y el MOP tienen que empezar a entender los potenciales que surgen y usarlo. Sí, se me vino a la mente también el plan Alameda Providencia. Eso también podría ser una, no sé si una sociedad, pero sí un elemento a tomar en cuenta para potenciar. Mira, absolutamente. De hecho, te cuento, nosotros tuvimos, aprovecho de hacer publicidad, la facultad tiene el Observatorio de Políticas Públicas del Territorio, el OPPT. Y hace, no sé, hace una o dos semanas tuvimos un conversatorio con el gerente del proyecto de la nueva Alameda. Se presentó el proyecto, tuvimos un panel con arquitectos, lo debatimos y estaba en redes sociales en las páginas web del Observatorio y estuvimos discutiendo aspectos precisamente de eso porque la gerencia del proyecto nueva Alameda también tiene la virtud o digamos el defecto de mirar el proyecto desde su punto de vista que es el proyecto de superficie, la renovación de las fachadas, renovación de las zonas de parque, los recorridos patronales, pero ahí aparece Metro también como un actor. Entonces, una de las cosas que se discutieron fue cómo la integración de los proyectos es necesaria en todos los aspectos porque esa capacidad de integrar las diferentes iniciativas que tiene la ciudad desde lo que es Nueva Alameda, desde lo que es Metro, lo que hace el municipio, todo eso tiene que vincularse para finalmente conseguir un círculo virtuoso, digamos que tengamos un resultado de espacio público que sea mejor para todos los habitantes de la ciudad. Rodrigo, junto con lo que tiene que ver con las estaciones, lo que pasa al interior, en las mezaninas, en los andenes, en fin, hablemos un poco también de lo que tiene que ver con la información. Se ha planteado por Metro también ir avanzando en una coordinación en tiempo real en lo que tiene que ver con los mecanismos de información, también en temas tan importantes como es mejorar el tema de la iluminación. ¿Cómo ves también esos elementos? Son varias cosas que yo creo que se está trabajando. Si uno ve en general todas las estaciones te informan en tiempo espera. ¿Y las pantallas? ¿Cuánto falta para el próximo tren? Sí, ahora son en minutos. Si uno lo ve en Japón es en segundos, entonces en minutos dicen uno o dos minutos y el último minuto es medio largo, pero si fueran segundos claro, uno tendría más precisión. También se puede avanzar ahí. El tema de iluminación y seguridad también es importante y también hay una cosa que se está trabajando y que hace rato se está haciendo es el tema de climatización de las estaciones también. Que es este asunto de la microexpresión de agua en algunos lugares y el control climático porque estamos con, vamos, estamos en verano estamos con temperaturas más o menos complicadas y es bueno que independiente de que los carros tengan aire acondicionado también las estaciones sean bien acondicionadas para que se mantenga una buena experiencia de usuario en términos de temperatura. ¿Todos los trenes tienen actualmente aire acondicionado ya? No, no, no. Eso también es importante. Incluso algunos tienen y a veces no está funcionando entonces uno se sube esperando refrescarse dentro del carro y no pasa. Porque hay líneas donde uno ve trenes que antes estaban en la línea 1 pero de hace muchos años. Sí, sí. No, claro, hay trenes de diferentes tecnologías más antiguas, más nuevas. Ahora, en línea 6 uno generalmente pilla carros más o menos vacíos, súper cómodos, fresquitos, no sé, una maravilla. Pero claro, en otras líneas, línea 2, línea 1 pilla realmente carros más antiguos y lugares un poquito más calurosos. Pero todos esos elementos son temas a trabajar. Yo creo que eso tiene que ver con la renovación tecnológica. En general, yo creo que se ha planteado toda la renovación, digamos, con muy buen estándar, con muy buen estándar de información, de conducción, de cámaras, por ejemplo, todas las cámaras que están adentro de los carros de la línea 6. Eso es algo que tiene que extenderse a todas las líneas. Tenemos que llegar a tener un súper buen estándar en todos lados. Pero esa experiencia de usuario a través de, como decía, iluminación, seguridad, comunicaciones, información, es algo que tampoco es tan caro. Yo creo que es una cosa que tiene que ver más con ciertos elementos tecnológicos, pero no se compara a, no sé, a las puertas de andén o a una línea nueva, por ejemplo, que son costos muchísimo mayores. Rodrigo, antes de irnos a una pausa breve, algo que cuando uno anda en las líneas más nuevas se encuentra. La alimentación eléctrica de estos trenes está arriba. En el caso de las líneas más antiguas está por abajo. Para pensar también en la renovación de los carros en las líneas más antiguas, eso implica también un cambio en la alimentación. Sí, no lo tengo claro, eso sí es que es obligatorio porque es una decisión, una alternativa. En el caso de renovar tecnológicamente yo creo que se puede elegir cualquiera de los dos. Hay temas también de tipo de rueda porque hay rueda goma, rueda metálica en algunas líneas. Entonces, esos son un poquito más restrictivos porque tienen que ver con las vías. Pero todo eso es un tema de tecnología, digamos, ahí hay que elegir la que corresponda y sea más adecuada para el tipo de instalación que tienes. Cuando estás, por ejemplo, en túneles es más fácil tener la alimentación por arriba, cuando estás en vía elevada alimentación por abajo y claro, tener ahí las alternativas que correspondan al tipo de tecnología pero sí, yo creo que depende más bien de una decisión puntual. Una duda que he tenido hace mucho tiempo. Quería recordarles, estamos con Rodrigo Martín, él es experto en transporte urbano, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago y además es vicedecano de Investigación y posgrado de esta misma facultad. Vamos a seguir dialogando, antes vamos a escuchar un poco de música, vamos a ir con Jorge Dresler, polvo de estrellas y ya estamos de vuelta con más de Enlace Usacha. Una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale se aprende en la cuna se aprende en la cama se aprende en la puerta de un hospital se aprende de golpe se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final toda la gloria es nada toda vida es sagrada una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor no dejaremos huella solo polvo de estrellas polvo de estrellas una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale se aprende en la escuela se olvida en la guerra un hijo te vuelve a enseñar está en el espejo está en las trincheras parece que nadie parece notar toda victoria es nada toda vida es sagrada un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar no dejaremos huella solo polvo de estrellas polvo de estrellas amo no a una vida lo que no no en una vida en azul una la de a es Una vida loca, un sol, una vida loca, un sol, una vida loca, un sol Una vida loca, un sol, una vida loca, un sol, una vida loca, un sol Son las 10 de la mañana con 23 minutos Estamos de vuelta en el enlace USACH Seguimos dialogando con el experto en transporte urbano Vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido De la Universidad de Santiago, académico, además de esta facultad Rodrigo Martín, que habitualmente nos acompaña para ir tratando estas temáticas Hablábamos de estas proyecciones que está haciendo Metro Respecto a las mejoras, a la modernización de las líneas más antiguas Para ir equilibrando los estándares Hablemos un poco también de lo que son las extensiones Hemos conocido en los últimos meses lo que fue la extensión Aquilicura del Metro También lo que ha pasado en las últimas semanas en San Bernardo Pero hay otros planes importantes a tomar en cuenta Línea 6 al Poniente También la construcción de las líneas 7, 8 y 9 ¿Cómo ves también que se está configurando ese escenario? Sí, mira, yo creo que ese crecimiento es bien importante para la ciudad de Santiago Porque consolida un poco algo que siempre hemos conversado Que es el tema de la trama O sea, entender el Metro no como una línea que era antes lo que pasaba Digamos con Línea 1 Que era un concentrador de todos los movimientos Y que producía una especie de cuello botella Y se está creando una trama que es suficientemente diversa Para poder cubrir áreas de la ciudad sin necesidad ni obligación de pasar por un lugar Y hace poco me pasó que hubo algún problema que se cortó una línea Y me sentía súper feliz Porque vivía por Línea 1 y se cortó No me acuerdo qué tramo Pero puede haber sido un poquito antes de toda la Lava Había tres estaciones cerradas y se cortó la Línea 1 Y me puse a mirar y vi que podía tomar Agarrar Línea 6 de los Leones Cambiar para el otro lado a la vuelta Y volver a tomar en toda la Lava para arriba Podías hacer una vuelta y seguir funcionando sin ningún problema Y eso ya está operando Tenemos una red suficientemente densa Para que existan alternativas de movilidad No, como en Tokio tiene 33 líneas Pero aquí tenemos más para la 9 Pero con eso ya estamos teniendo una lógica de trama suficientemente densa Para tener alternativas Y eso es súper potente Por una parte los crecimientos que han tenido las líneas Quilicura, ¿verdad? O se cuento alto Son extensiones que estaban pendientes Y que lo que hicieron en Quilicura Fue poner la conexión No en el borde de la comuna Sino más en el centro de la comuna Donde está la densidad Y lo hace más accesible Que eso es bueno Pero las extensiones propuestas Línea 7 Que es una línea que también produce Una especie de paralelismo a la Línea 1 No exactamente igual Pero que produce una descongestión de Línea 1 Y una distribución muy potente Hacia la zona nororiente Muy parecido a lo que plantea Ricardo Lago En su momento ¿Te acuerdas que hablaba de esa...? Tenía varios proyectos Tenía hasta el tren de superficie Y se veía una tranvía Pero, claro, esa línea genera Un mecanismo de conexión Y conecta una zona norponiente Con una zona nororiente Que está un poco fuera del sistema Y que va a ser un súper buen mecanismo Luego la extensión de Línea 6 Hacia el sur poniente Que es un área que si uno la mira Si uno viene al plano general de metro Es un área que tiene como un vacío Como una cuña Lo mismo que hace Cerrillos Porque llega Cerrillos Y Cerrillos produce una cuña en el espacio Que es el espacio donde está el parque Y ahí también tenemos una zona Como poco cubierta de transporte de metro Entonces ahí esa extensión podría No tengo claro exactamente El trazado que va a tener Pero esa zona también cubriría Un área donde es necesario Y luego Línea 8, obviamente Que lo que hace es ir por Santa Rosa Hasta Bajo Temena Según se planteó Que es un área que Yo no sé si Tiene más que ver Con temas de justicia De distribución social Socioespacial de la ciudad Más que demanda Porque no es tanta La demanda de población Pero sí genera La aspiración de tener metro Sí, sí Eso va a generar Cambios de valor Va a ser un montón de cosas Así que también es bien potente Lo que está ocurriendo ahí Entonces todos estos crecimientos Están generando Como decía Esta trama Que hace que la ciudad Sea mucho más accesible A través de metro Que sea más potente Digamos en términos de comunicación Y que tenga más alternativas De movilidad Y hace que la misma red Sea más segura Más resiliente Digamos a cualquier tipo De accidente O cualquier tipo De crisis De alguna causa Así que todos esos crecimientos Se ven súper notables Creo que da un súper buen camino A lo que es metro Y ha sido un desarrollo Que ha sido importante Ahora Recordábamos recién El autor original ¿Verdad? Eso es bonito de verlo Yo lo recomiendo A cualquiera que lo vea Juan Parroquia Es el arquitecto original Del proyecto de metro Él era un tipo Fuera de su época Que proyectó la primera etapa De metro Hizo el proyecto completo Con todas las líneas No me acuerdo cuántas líneas tiene Pero me parece que eran Más de 10 Él propuso Una circunvalación Pero se puso completa En metro Una serie de estrategias Como un círculo Con radiables Para todos lados Y que se ha ido Modificando ese proyecto Obviamente porque la ciudad No ha crecido Como lo que era en ese momento Lo que se esperaba Entiendo que ese proyecto Ya cumple, no sé 50 años 50 años 50 años El proyecto de Juan Parroquia Es bonito verlo Porque ahí uno entiende Que esta cosa Uno lo ve como en la vida diaria Se me extendieron Una línea de metro Me pusieron una línea Y me afecta en términos de vida Pero si uno ve 50 años de historia En las cuales hubo Un proyecto original Que era una cierta idea Para la ciudad de Santiago Cómo se tomaron Algunas ideas de eso Cómo se fueron desarrollando Que algunas eran más factibles Otras eran menos factibles Algunas tenían más sentido Y la ciudad creció Y la ciudad creció de una manera Que las pudo tomar Es muy bonito ver esa historia Yo creo que sería digno De una buena investigación Ver qué pasó Y cuál es la Sé que no lo había pensado Pero es que lo digo Es una buena idea Creo que la voy a hacer Sí, una investigación De cómo las intenciones Y la realidad Fueron modelando Esa idea original Y cómo llegamos A lo que tenemos ahora Y qué ecos tenemos De lo que estaba pensado En ese momento Juan Parroquia Fue un visionario Un tipo que planteó Una visión de futuro tremenda Que todavía no se completa O sea, una visión Que probablemente sean Más de 50, 60, 70 años Y hay que valorizarlo Creo que es un tema Súper interesante ¿Hoy tiene cabida O pertinencia A una circunvalación? Porque la 4A Va por Vespucio Por un fragmento Un tramo Yo creo que todavía Estamos en una etapa En la cual el movimiento De circunvalación No es tan necesario ¿Tú lo has hecho alguna vez? Lo hicimos por una investigación Sí, alguna vez reporteando Me tocó dar toda la vuelta Nosotros por una investigación Lo hicimos La vuelta completa Vespucio es larguísima Es larga, larga Mucho rato Abando vuelta Entonces, claro Vespucio en sí Como unidad funcional De movilidad No es tan útil Se usa por tramo Se usan pedazos de Vespucio No sé, ahora está la autopista La zona brillante Y todo eso Pero Vespucio todavía Es grande Para el funcionamiento De la ciudad Entonces tener una línea Metro ahí Sería quizás Sobredimensionado En términos de la demanda Claro que Obviamente si estuviera Generaría núcleos Núcleos periféricos De la ciudad Podría ser bien potente Pero creo que todavía Ni siquiera estamos En esa escala De la idea Que tuvo Barroquia En su momento Todavía la ciudad Tiene que crecer más Para que eso sea Efectivamente útil Pero sí Hay mucho tema Que se puede ver ahí Yo creo que es interesante Hacer la investigación Y creo que es un buen llamado Para la universidad Para mirar Esas ideas originales Y ver cómo las cosas Han evolucionado Sí, buen tema A ver si podemos también Una vez que se pueda avanzar En la investigación Rodrigo Si llega a puerto El poder conversar En algún momento al respecto Para ir ya casi cerrando Rodrigo Me quiero quedar también Con anuncios que han habido En estos últimos días F Que está de aniversario además Estos 140 años Si mal no recuerdo Anunció ya la entrada En operación De los trenes más rápidos De Latinoamérica En ese sentido Es bien importante No solamente valorizar La implicancia que tiene Para los usuarios Del tren Sino que además Cómo vamos proyectando esto Y que finalmente Sea una alternativa De movilidad en el país Hoy tenemos varios proyectos Se está pensando en este Hacia Valparaíso ¿Cómo ves también El crecimiento del ferrocarril? Bueno, el ferrocarril En la escala mediana Digamos cercana Es un elemento súper útil Hoy en día Es cosa de ver Cómo está pegando La tarjeta integral O sea, no integral La tarjeta que tienes de tren En la estación aquí central Para comunicarte hasta Arrancagua Y eso es un servicio Que está funcionando súper bien Es muy útil Mucha gente que vive ahí Está trabajando en Santiago Es muy práctico además Sí, sí Es muy rápido Y además permite Esa media distancia Que a ver Para ser franco Yo creo que hay un debate En eso Porque eso es un modelo Que es un modelo bien europeo Que es el modelo De la ciudad De ir afuera de la ciudad Y trabajar en la ciudad Y moverse en tren Que son ciudades Probablemente de menos habitantes Y mucho más densas Donde eso se hace necesario Santiago todavía puede densificarse muchísimo Entonces eso todavía no es una demanda Absolutamente necesaria Pero hay alternativas interesantes Como poder vivir en esos sectores Desde Arrancagua, Paine, Paine y todo eso Sí Que hay calidad de vida interesante Y uno puede estar trabajando acá Y moviéndose muy rápidamente con el tren Hay otros proyectos Como de hecho estamos ahora En relación con un proyecto Que es del tren a Melipilla Donde se quiere plantear un desarrollo En la zona de ¿Cómo se llama? Batuco Batuco En Batuco hay un proyecto De una nueva ciudad Que es un desarrollo Es un inmobiliario Que está trabajando De hecho ahora Viene un arquitecto Bien importante No me acuerdo Ahora me muero el nombre Que está trabajando Apoyando a esta empresa Que está desarrollando El proyecto inmobiliario Al Congreso Futuro Y nos pidió Hemos estado trabajando con ellos Nos hemos estado vinculando con ellos Y van a tener una entrevista Con el rector De hecho Buscando la posibilidad De desarrollar esta área A través del tren Usar este proyecto De la nueva ciudad En Batuco Que es en el fondo Un proyecto de densificación Digamos De crear un núcleo urbano Estilo colina Digamos Pero en esa zona En Batuco Usando el tren Entonces la posibilidad Y nos planteó Bueno estudios académicos Nos vino a plantear Que pudiéramos desarrollar Algunas investigaciones Y apoyando este proyecto La inmobiliaria Se llama Modela Según recuerdo Y ellos están trabajando En este tema Y queremos buscar También una relación académica De investigación con ellos Pero su proyecto Está basado En la accesibilidad Que les produce el tren Tener un tren ahí Que la estación Batuco Les permita tener Una comunicación También bastante rápida Con lo que es la ciudad de Santiago Digamos El núcleo de la ciudad Y poder estar ahí Generando nueva densidad Y un nuevo subcentro urbano En esa zona Entonces el tren En sí Es un gran habilitante de eso Todos los proyectos Que se están haciendo En media cercanía Van a producir A futuro Ese tipo de densificación Yo creo que Para ser honesto Hay que balancearlo O sea Generar más lugares Como Piedra Roja Y todo eso No sé si es tan factible Y tan bueno Para Santiago Yo creo que Santiago Necesita primero Densificarse más Como ciudad Y luego de eso Ir creciendo En zonas más periféricas Pero ese sería Yo diría Un rol importante Del tren a media escala Y luego de eso En escala más grande Está el proyecto Está el proyecto De conexión Con Viña ¿Verdad? Que tenemos un proyecto Ya más por el norte Y la renovación De todo lo que son Los trenes Hasta Chillán Y quizá Un poco más allá después Exacto Porque el tema Del tiempo Al menos El cambio es tremendo Lo que se está planteando Ahora para Fin 19 de enero Si mal no recuerdo La fecha Ir de Santiago Curicó en dos horas De verdad que Es una mejora Sí, absolutamente Ese tipo ya de escala Un poquito más distante Digamos Con trenes rápidos Es que hay un tramo Que es competitivo Al avión O sea Si uno Son 300, 400, 500 kilómetros Más menos Que uno puede competir Muy bien con el tren Porque los tiempos De abordaje De salida de un avión Son largos Entonces Uno dice Claro, Concepción Me demora una hora en avión Pero estoy una hora y media En el aeropuerto Y otra hora y media Abajándome Entonces al final El tren se demora No sé Puede que demore Tres horas y media Cuatro horas Temuco, por ejemplo Que es otro de los destinos De avión Y que se utiliza No con tantas frecuencias Pero que puede ser Tomando en cuenta Las características De la flota actual Una alternativa real Sí, yo creo que Chile Bueno, Chile Es tan largo Y tan distante De todo Que llega un punto En el cual el avión Es más competitivo Claramente No sé Valdivia Puerto Montt Van a ser más competitivos El avión Pero hay un tramo Que es como de Temuco Para acá Digamos hasta Concepción Que son zonas Donde va a competir Con total ventaja el tren Y donde perfectamente Para movimiento de personas Sería la mejor manera Para carga Compite en todo Chile O sea, el tren le gana En cualquier lado O sea, digamos hasta Puerto Montt Porque ahí tenemos Más problemas de movilidad Pero la carga Efectivamente el tren Le gana De todas maneras A todos los otros sistemas Incluyendo O sea, obviamente A los camiones Oye, Rodrigo Quiero agradecer Que hayas estado con nosotros Para hablar un poquito De no solamente Estas proyecciones Que está haciendo Metro de Santiago Sino que además Ampliarlo lo que es La concepción que tenemos Del ferrocarril Y bueno Vamos a ir viendo Cómo se va desarrollando Todo aquello ¿Querías apuntar algo? Una cosita muy breve Sí, te quería decir Que desde el área académica Desde lo que estamos Haciendo en la facultad Tanto lo que decía El observatorio Que estamos trabajando Con la gente De Nueva Alameda Y lo que te comentaba De las estaciones de Metro Hemos tenido investigaciones Bien interesantes Vinculadas a temas de transporte Una que no la quería dejar de lado Es un alumno Que tuvimos recién En el Mida El Máster Integrado En Diseño Arquitectónico De Gonzalo Guerrero Que hizo su proyecto Su tesis Sobre un desarrollo De un sistema Que captura energía A partir del sonido Son razonadores Que se ponen En las minas de Metro Y producto de la vibración Del metro El ruido que producen Genera un pequeño Barato dispositivo Que no es poco el ruido Bastante Y en el fondo Es algo que es dañino Que se transforma En algo positivo A través de este resonador Que él diseñó Modeló Y construyó Que permite hacer Que ese sonido Se transforme En energía eléctrica Para iluminar Los sectores Debajo de las líneas de Metro Los sectores Alegaños a Metro Entonces también Tenemos distintos planos En los cuales estamos Trabajando vinculados con esto Desde el urbanismo Desde el diseño De las estaciones Hasta dispositivos tecnológicos Nuevos materiales Que puedan tener que ver Con las estaciones O con digamos Todo lo que tenga que ver Con transporte Y transporte urbano En general Y todo eso son temas De investigación Que tenemos tanto En el Magister En el futuro doctorado Que estamos pensando Y en la escuela de arquitectura Donde estamos trabajando De estos temas De diversas maneras ¿Cómo se está también Estructurando La implementación de esto? Tú dices El último proyecto Sí, el último proyecto Él presentó su tesis Ya está aprobada De hecho fue aprobada Con nota máxima Y él ahora va a postular A todos los fondos Que vienen a continuación Que son por ejemplo Los VIEW La valorización De la investigación universitaria El despegue usachi Y ir generando una empresa Porque el Magister Tiene una vocación De profesional Es un Magister profesional Que busca Investigación aplicada Entonces lo que apoyamos A posterior de las tesis Es que los estudiantes Puedan llevar su investigación A un desarrollo De emprendimiento De empresa O una patente Entonces ahora Ahora él está en proceso De postular a todo esto Y ir desarrollando Este sistema Digamos De captura de energía Y poder llevarlo A un proceso De emprendimiento Y patentamiento Sí, porque yo creo Que esto lo van a ver Con buenos ojos En distintos lugares del mundo Es aplicable en distintas líneas De metro Así que yo creo Que tiene bastante Potencial la idea Autopistas también Sí, además Muy buena idea Y bueno Quién sabe Si también sería interesante Tenerlo algún día Acá Acompañándote Para poder conocer Un poquito más De esas innovaciones Como siempre Agradecido de la disposición Rodrigo Martín Experto en transporte urbano Vicedecano de investigación Y posgrado De la facultad de arquitectura Y ambiente construido De nuestra universidad